Este gráfico muestra que el índice de positividad de los exámenes PCR que se han analizado en el laboratorio de la Universidad de Valparaíso, correspondientes a más de 10.000 pacientes testeados, afirma que en la última semana este indicador llegó a 29,7%, superior al 19,2% determinado por la autoridad sanitaria a nivel nacional, pero que igualmente es mucho más bajo que el informado el 28 de junio, cuando llegó a 38%. Lo anterior, explicó el médico infectólogo de la UB, Dr. Rodrigo Cruz, puede corresponder al desfase en relación a los resultados informados por la autoridad sanitaria. Sin embargo, muestra una señal esperanzadora. Los comparamos con los datos que ha publicado la autoridad, son un poco más altos en nuestro laboratorio, desde un 22 que publica la autoridad, 22% a un 29% de nuestro laboratorio. Y esto puede estar dado principalmente porque nuestro laboratorio recibe muestras del servicio Viña del Mar Quillota, que incluye a ciudades que aún no están cuarentenadas. Sin embargo, se debe destacar que este índice cayó desde un 38% a un 29%, como lo dije anteriormente, lo que es muy positivo y puede significar el inicio de la disminución de la circulación del virus en la comunidad. Un índice que para el médico infectólogo no implica que el descenso se mantenga, por lo que llamó a mantener las cuarentenas y las medidas de prevención decretadas. Debemos tener muy muy claro que esto puede ser recién en el inicio y no podemos relajar todas las medidas y todo lo ganado hasta el momento. Se deben mantener todas las medidas en las distintas comunidades, en las distintas ciudades, incluyendo los confinamientos masivos en las ciudades donde se ha establecido y eventualmente pensar en incorporar esta medida en otras ciudades como Quilpue eventualmente. Vale recordar que en la actualidad de nuestra región se mantienen en cuarentena total las comunas de San Antonio, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Los Andes y Quillota.